¡Ey! ¡Aguanta! ¡Aún no es tu hora! Oye, te vas a poner bien. Dios, pero si estás mejor que yo. Joder, la explosión se ha cargado al comandante. Tenemos trabajo. Es nuestro deber, pero... Aterrizaremos en un minuto. Si miráis a vuestra derecha, podréis verla. Tengo más información sobre la primera oleada. Todos han muerto o desaparecido. ¡Estamos solos! ¡Por eso tenemos que recuperarnos ahora mismo! JTF-68 a torre. Diviso Hudson. Sí. Llevo a dos agentes de The Division. La explosión fue su bienvenida. Recibido, despejado. JTF-68. Normalmente hace falta un tiempo para confiar en alguien. Pero no lo tenemos. Confío en ti. No hay otra. Dios quiera que tenga razón. ¡Bienvenidos a Hudson Pierce! No sé qué pretendéis conseguir con esto. Todo lo que hay tras esa puerta es un campo de batalla. ¿Quién está al mando aquí? El Capitán Benítez ahora está evacuando Madison Square Garden, pero esta mañana perdimos el contacto con su escuadrón. Si mañana no hay respuesta, nos pondremos en marcha. ¡Nadie se va a rendir! ¡Recuperaremos la ciudad! ¡Coge lo que necesites! ¡Ahora nos vemos! ¡Mucha suerte! ¡La vas a necesitar! Tienes que ir a ver al oficial. Lo verás en cuanto entres por la puerta. ¿Enviáis una camilla al final del muelle? ¡No! 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 ¿Qué estáis escuchando al Titoring y estrés de haberlo sabido? Lo necesitas, pero es que aún no lo sabes. Bueno, todo el mundo ha oído hablar de la JTT, ¿no? Son picoletos, bomberos, paramédicos, miembros de la Guardia Nacional y reservistas haciendo todo lo que pueden para que parezca que todavía existe el orden cívico y que intentan que nada se vaya a la mierda. Todos mis respetos para esa gente, como dicen las marionetas, son gente como vosotros. Son como vosotros. Mío. Son como vosotros. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hace falta amenazarme Venga, ¿qué más hay por aquí? ¡Morirás, brincao! A ver si os gusta ¡Morirás, brincao! 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 ¡Atención! Interceptando señal de la JTF ¡Fuego de armas ligeras! ¡Armas ligeras! ¡Nos tienen en el punto de... JTF! ¡Responded! Rastreando señal, análisis completo, enviando cordilladas ¡Peligro! ¡Fuerzas enemigas acercándose! ¡Llegan más enemigos! ¡Atacad en instancia si podéis! ¡El númido! ¡Cuidado, tío! ¡Atención! ¡Atención! ¡Cabrones! ¡Atención! ¡Atención! ¡Cabrones! ¡Cubrime! ¡Suscríbete al canal! ¡Objetivo a salvo! ¡No se detecta a más enemigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El comandante de la JTF Benitez está combatiendo y no responde. Tráelo de vuelta. Le necesitamos para establecer un ala de seguridad y será una inyección de moral. Hay que restablecer los servicios básicos. Necesitamos electricidad por todo lo que supondrá. Había un tío al cargo de eso, pero algo le pasó cuando nos rescataron. Sin él, no tendremos luz. Isaac puede aplicarse a cada ala de la base y sincronizar su progreso para que tengamos un panorama general de su situación. Y cuanto más estable sea esta base, en mejor forma estará la ciudad. El que posea entrenamiento de tipo militar, con armas, atlético o de respuesta de emergencia, se dirija al puesto de seguridad, por favor. Bueno, o sea que eres agente de The Division, ¿eh? Vaya cosa. En fin, no te pures por toda la muerte que te rodea, ni por el hecho de que tanta gente haya intentado lo mismo que tú vas a intentar, solo para fracasar y sufrir una muerte horrible. Claro, que ellos contaban con más apoyo. Pero, ¿y qué? El destino es cruel e impredecible. Contra eso no se puede hacer nada. Soy optimista. Por mi parte, yo me alegro de que seas tú quien está ahí fuera, y no yo. Ale, yo te aviso cuando tengamos algo, ¿eh? ¿Qué estás buscando? Ajá. El ala médica es un desastre ahora mismo. Cuando traigamos a esa viróloga, podremos formar un equipo, investigar el origen del virus y empezar a producir medicinas, para los civiles y para nosotros. Sabes que quieres venir a mirar. El ala de seguridad necesita cariño. Y el capitán Benítez también, la JTF Eleadora. Puede movilizarnos y conseguirnos la información y tropas que necesitamos para echar a nuestros enemigos de las calles. No vas a poder comprar estando tan lejos. El ala de tecnología ha tenido días mejores, pero con Rhodes aquí iría mejor. Guarda muchos trucos bajo la manga. Era de una EPSD. Sabe más de lo que te imaginas. Sospecho que será muy útil. No voy a poder acompañarte ahí fuera, ¿no? Mientras tenga la pierna así. Haré lo que pueda desde aquí. Me moría de ganas de combatir. He estado entrenando durante toda mi vida para esto. Es peor de lo que nunca hubiéramos imaginado. ¿Recuerdas que no te dejaban encariñarte con nadie? Para que no afectara tu rendimiento cuando te activasen, yo lo intenté y no ha servido de una mierda. Porque estoy enamorada de mi gente, de mi ciudad, y las vamos a recorrer. Oye, no puedes. Sí, vale. Sí. Confían en nosotros. No podemos fallarles. No podemos fallarles.